Web Spanish Vamos a estudiar expresiones para preguntar por la salud de otra persona, dar consejos y ofrecer ayuda. ¿Te encuentras bien? ¿Qué te duele? Tengo gripe y me duele la cabeza. ¿Por qué no vas al médico? No me gustan los médicos. ¿Por qué no tomas una pastilla? Tampoco me gusta tomar químicos. Prefiero la medicina natural. ¿Por qué no tomas un té caliente con limón? Gracias. Es una gran idea. Ahora practica tú con Web Spanish.